¡Sabor a Queer! 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 Desde aquí un besito a Pau, que es el que nos ha hecho la música de Sabor a Queer. Un besito a Pau. Un besito a ti, Pau. Hoy estoy sentado al lado de una persona que creo que es una de las personas que más gracia me hace del mundo. O sea, he vivido contigo momentos que creo que recuerdo en mi top five, podría decir, de momentos en los que más me he reído en mi vida. ¿Te acuerdas de cinco momentos? La verdad es que no. No, porque de verdad es difícil. Yo me acuerdo a lo mejor de uno. Lo he dicho así un poco por decir. Ella es directora, actriz, gestora cultural, eres muy multitasking, eres experta en señoras también. Bienvenida, Alex de la Crua, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias. Pues mira muy bien, pero a la vez muy mal, ¿no? Porque que se responde cuando te dicen, ay, ¿qué tal estar? No sé qué, el small talk. Pues amor, yo estoy fatal, la verdad. Llevo unos días y hay que reivindicar el estar mal. Totalmente. Llevo un par de días, yo chungui, chungui mal. Tocadita. Sí, tocadita de coño. Entonces, pues, bueno. No será... Está bien para arrancar. Claro, no será por nada que tenga que ver con el tema que tratamos hoy, que es de los chasers. A ver, concretamente, concretamente no. Pero sí que va por el mismo lado porque al final, hija mía, pues yo qué sé, la identidad es lo único que te acompaña todo el rato. Menos cuando estás en tu casa en pijama, que se te olvida, ¿no? Que es lo que hemos hablado antes. Sí. Pero la identidad te acompaña constantemente y, claro, pues, hay días que tú no estás para aguantar mierda y te pasan cosas todo el rato. Y el invierno es mi peor enemigo porque cuando llega el invierno y me abrigo, me pongo un chaquetón, un jersey gordo, cosas anchas, ya me transformo en un señor y un caballero y empiezan mis gendering. Entonces yo desde el 1 de noviembre al, no sé, el 1 de mayo, soy un hombre para la sociedad. Bueno, hay momentos, o sea, lo soy para todos los años también porque hay gente que no entiende nada. Pero justo en estos seis meses, como que se incrementa el misgendering. El misgendering. Que para la que no sepa, el misgendering es cuando no te usan los pronombres apropiados y encima ni te los preguntan. Que bueno, si los preguntaran, pues, estaría genial porque, yo qué sé, estaría guay que te dijeran, oye, perdona, ¿qué pronombres no? Fin. Y ya luego, que también te digo, no sé, no veo la necesidad, pero bueno, si tú quieres preguntarlo, yo prefiero que lo preguntes. Mucho mejor, mucho más educado. A que me digas, caballero, ¿quién me dijo caballero el otro día? Por poco vomito, se me subió así como lácido, como… En fin, un saludito a quien me llama caballero. Un saludito para esta gente. Hoy hablamos de tema chasers. Tema chasers. Que me parece un tema muy interesante, sobre todo porque es un tema que es absolutamente desconocido, o muy desconocido, ¿no? Claro, es muy desconocido para buscar atrás. Exacto. Es decir, para nosotras las tranas, no. Aquí, este manual de chasers que yo te voy a hacer hoy, todas las tranas se lo sabe. Pero claro, ¿con quién se habla de esto? ¿Dónde lo publicas? ¿Cómo lo cuenta? Hoy vamos a destapar todas las verdades. Atentas porque vamos a destapar todas las verdades hoy. ¿Qué es un chasers? Un chasers es ese tío cis hetero que en el manto de la oscuridad busca a mujeres trans para tener sexo con ellas simplemente porque nos cosifican o nos fetichizan o nos convierten en objetos sexuales, muñequitas, para satisfacer solo sus fantasías en las que entra que una mujer tenga pene. Eso es como una fantasía para ellos, por lo visto. Entonces el chaser es el 80% de los hombres es chaser, para empezar. Hombre cis hetero, perdón, no te voy a incluir, pobrecito mío. Pero sí, es una cosa que está a la orden del día, que están por todos lados, que además, dato aquí curioso, el porno trans es el ranking número uno de porno consumido en internet. Wow. Porno trans quiero decir de mujer trans. Claro. Ups, qué casualidad. Y luego, pues hay como mucho interés ahora mismo en ese secreto del hombre cis hetero al que le interesan las mujeres con pene. Y todo eso, pues cuando todo tiene término, pues se llama chasers. Aunque yo le puse otro nombre que me gusta más porque yo soy muy fan de los camiones que ves por la carretera. Por favor, me encanta. Que se llaman como stop trans. Trans ya. Cosas así. Pues yo lo he llamado los trans hunters. Trans hunters. Los trans hunters. La verdad es que está muy bien. Que suena como a película de Transformer 7, los trans hunters. Y bueno, pero sí, chaser. 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 Y luego, esto es heavy porque en muchas aplicaciones de ligar hay gente que directamente, en una muy específica, la gente que se pone como sin cabeza. Ajá. Sin cabeza, no. Sin nada. Sin nada. Foto gris. O foto gris. Y ponen solo trans. Busco trans. Busco trans. Trans por act. Trans por act. Sí. Y todo, obviamente, mask for disc, discreto, todo masculino, discreto y a veces con baterita de España, obviamente. Uy, iba a contarte una cosa ahora mismo. No lo puedo contar. No, no, esto no lo puedo contar porque tiene nombre y apellido, claro. Es que he descubierto yo a uno. En plan, de estos misteriosos, le he puesto nombre y lo conocía. Forge. ¿Como un vecino? Ahí lo dejamos. Ya. Eso para el Backstage. Y luego, cuando cortemos, yo te lo cuento, claro, pero ahora la gente lo va a querer saber, así que… Qué fuerte. Porque, además, no solamente hay como chasers, digamos, tranny chasers, ¿no? Que también se puede llamar en inglés, sino que hay otro tipo de chasers también. O sea, que no solamente está la gente que, digamos, tiene como esta obsesión por las personas trans, sino también que yo he estado investigando. Hay también gente que se llaman bug chasers, que son gente que buscan a gente que vive con VIH, como VIH positivo. Hay beard chasers, gente que buscan a alguien por su corpulencia, ¿no? O sea, como que hay como muchas… Sí, los chasers. Como targetizar a la gente en plan por algo muy específico, ¿no? Y fetichizarles. Es que si lo piensas, al final todas las personas cosificamos a las demás, porque es que hablar aquí ahora de que yo no cosifico es mentira, porque a cada uno le gusta un tipo de cosa, ¿no? Es decir, yo tengo un rango muy amplio de lo que me gusta, pero dentro de las cosas que yo me he dado cuenta de que me gustan, son concretas. Igual que cuando buscas porno, buscas cosas concretas y pues todo es muy concreto. Por lo tanto, al final todas cosificamos y yo qué sé cuántas veces has quedado con uno y luego has ido a tu casa y has hablado con tu amigo y le has dicho, tía, pues mira, no me ha gustado nada porque le era la polla feísima. Pues le estás cosificando porque al final esa persona solo te ha interesado por su polla y como su polla no te ha interesado porque era muy fea, pues pobrecito mío, pues ya no. Todas cosificamos, pero cuando entra en juego la identidad es el problema. Porque no estás cosificando una parte del cuerpo o una acción concreta de, pues igual, sumiso busca dom, vale, pues estás cosificando, ¿no? Porque buscas una cosa concreta, pero es un fetiche que te lo puede dar cualquier persona. Hay cosas que tú quieres hacer dentro del sexo como que te ponen, que son fantasías, que son kinks, que tal, que bueno, que está muy bien. Pero cuando una persona, una identidad es un kink, eso es símbolo de que realmente esa persona no está realmente integrada a la sociedad. Porque la estás viendo como una fantasía o como algo que tú quieres, como si fueras que puedas comprarlo y usarlo y jugar con ello y luego dejarlo, ¿no? Como un juguete sexual. Como un cromo, un juguete. Y ahí ya entra el problema porque, no sé, sí, o sea, me gusta sentirme... Deseada. Deseada, pero una cosa es que te deseen por todo, por tu todo, y otra es que te deseen porque tienes un nabo y esos tíos quieren hacer uso y disfrute de él. Entonces, como, what's going on? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Dónde crees que está la diferencia o el límite entre el fetiche y algo sano? O la fetichización de una persona y algo sano, si es que crees que se puede definir, porque supongo que es un poco complicado. Es muy complicado porque al final, mira, yo también hablaba ayer con otra amiga de que yo no sé cómo estaríamos hablando de todo lo que se habla ahora mismo hace 10 años. Rollo en plan responsabilidad afectiva. Eso no existía. La palabra se inventó antes de ayer. Y ahora, estar hablando de cosificar, tal, ¿qué coño son esas palabras que de pronto estaban ahí pero nunca se usaban? Entonces, ¿cómo te explico yo esto? Esto es muy difícil. Es muy complicado porque no somos la RAE, que ya me encantaría mi ser vocal de la RAE. Me encantaría el sueño de mi vida. De verdad, por favor, algún día quiero formar parte de la RAE. Aquí petición, por favor. Sí, por favor, no sé, una W, alguna coma, lo que sea. Pero la, bueno, la arroba, ¿no? Que es como inclusiva. La arroba está muy guay. Y la palabra arroba, que es preciosa. Y la X también no está mal, ¿no? A mí me gusta. No, porque X son muchas cosas. Son muchas, demasiadas. Sí, demasiada información con la X y los X-Men y tal. No, no, amor, no soy hetero. Pero una arroba, ¿por qué se llama la arroba alga arroba? ¿Sabes? Bueno, yo lo dejo ahí. Ahí lo dejamos. RAE, llamarme. El caso, ¿dónde está esa línea? No te lo sé decir, pero yo creo que cuando tú de verdad te sientes atraído por alguien, sin realmente plantearte, o sea, te tienes que plantear cuando te gusta alguien el todo. O sea, yo, tú tienes un vibe que a mí me da. Y no me atrae, lo siento. Yo aquí te lo quiero decir, no me siento atraída por ti. Gracias, tía. Me pasa a veces. ¿Has visto? No todo el rato, pero a veces me pasa. Entonces, ese vibe a mí me genera, pues tú. Entonces, pues tú y fin. Cuando yo pienso en ti, yo no me imagino en tu polla o tu coño. Claro. Me imagino que tú me estás atrayendo, pero me estás atrayendo porque tú me estás proyectando una imagen como masculina, digamos. Como que tú te proyectas como hombre, porque entiendo que tus problemas son masculinos y que tú te consideras cis, pero ¿vale? Entonces, eso que tú proyectas, yo lo leo y si me atrayese, pues a mí me da igual todo lo demás, ¿sabes? Porque yo diría, bueno, pues eres una persona que me atrae, entonces yo sé lo que me atrae y lo que no. Sí. Pero si yo solo pensara en ti, por ejemplo, en el caso contrario, porque tú fueras un hombre trans y yo solo pensara en tu coño, ya, pues ves, chaser, ya estás ahí cosificando porque no te estoy viendo a ti, estoy viendo lo que tú me puedes aportar, muy concretamente, en un ámbito sexual. Claro. Que también se puede aplicar a muchas cosas, es que es muy complicado. Supongo que es complicado porque a mí, por ejemplo, siendo esto súper honesto, que antes te lo decía, me pasa que estoy en un momento en el que es verdad que creo que... Eres lesbiana. Tengo algo que confesar. ¡Guau! Como que estoy en un momento en el que, por ejemplo, he tenido, bueno, he conocido a varias personas que son chicos trans, pero yo, por ejemplo, nunca he tenido nada con un chico trans. Entonces, puedo entender o me cuesta lidiar con esta situación a veces porque no quiero molestar a nadie, no quiero hacer sentir mal a nadie, y a la vez soy un inexperto, en el sentido de que no he tenido nada con un chico trans. Entonces, lo que tú dices, por un lado está que a mí claramente lo que me atrae es como la energía y lo que yo leo de la persona, no lo que hay entre sus piernas. Pero a la vez, si de repente luego soy consciente de que hay algo entre sus piernas, yo me pregunto, en mi cabeza a lo mejor, o a veces un poco cuadriculada de lo que yo me he construido como hombre gay hasta ahora, ¿cómo gestionar eso, no? O sea, yo siendo abierto y abriéndome a poder tener diferentes experiencias, y por otro lado, sin hacer daño a nadie tampoco, porque no quiero como molestar a nadie. Entonces, supongo que habrá gente que a lo mejor le pasará como a mí también, ¿no? Es que al final, tú te construyes un poco por lo que te dicen que tú eres. Es que te estoy haciendo yo terapia aquí ahora, ¿no? Es un poco terapia de repente. Pero tú te construyes por lo que a ti te han dicho que tú eres. Es decir, tú eres un maricón, porque a ti te habrán llamado maricón de pequeño, y a eso te has construido tu mariconismo, que, bueno, pues tendrás relación, porque si al final te consideras hombre cis, te usas los hombres, pues bueno, hay algo que maricón yo creo que te encaja. Algo maricón eres, ¿no? Algo serás. Pero eso yo creo que te limita un montón, porque no te deja plantearte que lo mismo, que si que eres maricón, pero es que lo mismo te atraen otro tipo de disidencias. Y no te lo planteas porque no te lo permites plantear, porque la sociedad no para de recalcar maricón, maricón, maricón. Entonces tú no te lo preguntas. Y también te digo, tampoco creo que tengamos que forzarnos a hacer algo con lo que nos fluyamos, porque hay veces que tú dices, no, venga, voy a ser la más progre del mundo, voy a ser la más cool, de pronto he conocido a tal persona, y en verdad no me siento seguro o segura de acostarme con esa persona porque, yo qué sé, o la inexperiencia, o que no sé, o que te da pudor, o lo que sea. Y te esfuerzas y lo haces, y de pronto pasas un mal rato, y la otra persona también pasa un mal rato, porque sabe que no se está sintiendo deseada, sino que se está sintiendo a lo mejor como un experimento. Que esa también es la base de mi proyecto, Los Transhunters. Él no soy la hermana de Dexter y el laboratorio. No soy Didi y no soy un experimento. Me encanta Didi. Verdad, qué guay era. Soy un poco ella, ¿sí, con las cuarentitas? Bastante ella. No soy Didi y la hermana de Dexter. Entonces, no me trates como un experimento, porque ambos pasamos un mal rato. Aunque hay veces que, bueno, cuando experimentas, igual que se encontró la penicilina, pues salen cosas bien, pero es un porcentaje muy bajo. En plan, si tú estás dudando y tú de verdad estás queriendo probar, pero vas con él más que no, que el que sí, nadie va a disfrutar. Entonces, mejor quédate en tu casa, Morge, hazte una paja y déjame. Porque no soy tu juguete sexual ni tu fantasía, que ahí también quiero yo llegar. Porque yo entiendo que soy una fantasía, en general, conceptualmente hablando. Sí, a muchos niveles. Pero, a muchos niveles. A niveles sobre todo, señora. Pero, ¿por qué para el hombre disetero, una mujer con penes es una fantasía? Ya, tía. En plan, ¿qué pasa con la picha? Con el duelo de sables. ¿Qué quieren? Amor, chúpasela a un compañero tuyo del voleibol en el instituto, como hemos hecho todo el mundo. No, no me vengas ahora aquí a los nabos. Es que, a ver, ¿qué quieres? ¿No? Que también te digo, no estoy llamando maricón a los chasers, que ese es otro tema. Que mi madre me preguntó el otro día también. Sí. Mi madre aquí entra. De pronto entra mi madre en directo, en el podcast. Me dice mi madre, muy pudorosa. Oye, bueno, ¿y tú ahora? Ahora, ¿no? Ahora. Como ahora. A día de hoy. A día de hoy. Actualmente. Actualmente. Tú, los tíos que tú conoces, y digo, mamás son heteros. Es que decir, ella quiso de empleo como no llegar. Sí, como en plan… Porque ella me ha conocido, toda mi vida, claro, pero me ha conocido un novio en mi época lesbianorra, cuando yo iba de macha, que bueno, no sé si yo he oído de eso alguna vez. Uf, se me ha subido el vómito. Pero es que yo tengo un rechazo a la masculinidad fuerte. Fuerte. Sí, ahí tengo yo que trabajar también. En masculinidad propia, personal. Entonces, yo he tenido esa época en la que yo he tenido una pareja en la que ambos éramos hombres cis, homosexuales. Y, claro, mi madre entiende que mi novio era un maricón. Claro. Bueno, que a día de hoy lo es. Pobrecito mío, allí donde esté, maricoreando. Claro. Claro, luego hay como un trámite así, un tránsito, una pandemia. De repente, ¿no? Vamos a hacer un cruce ahí como de suceso. Y ahora mi madre pues no se plantea nada. Bueno, sí se plantea nada, pero no me dice. Entonces me pregunta, ¿tus novios? ¿Tus ligues? ¿Qué son? Digo, mamá, son hetero. Y ella, pero a ver. Pero a ver una cosa. Y yo, pues lo que decía antes, que lo que nos atrae al final es como el vibe de alguien, ¿no? Y lo que proyecta. Entonces, pues si tú estás proyectando una feminidad y a esas personas les atrae una feminidad y no le importa que eso es lo bueno, porque también hay los chasers buenos, que no son chasers, sino son simplemente buenas personas de este mundo, buenos hombres, hombres de provecho, que no les importa para en absoluto que lo que tú tengas, o sea, no se lo plantean realmente. Es como que, bueno, tú estás ok, me atraes, fin pa'lante. Y yo con esa gente flipo, te lo juro, porque yo no soy así. Con lo modernas que somos nosotras, teorizando de ideas de género, Judith Butler, que si no sé qué, que si hay qué película ha visto en filming, o sea, somos cultas. Y de pronto te llega un hetero de Vallecca que no entiende de nada y que te lee perfectamente como mujer y que lo entiende y que se acuesta contigo con todas las de la ley y que lo disfruta y que todo en orden. Y tú dices, wow, a mí esa gente me sobrepasa, te lo juro por Dios. Más que los que son chasers, los que no lo son. Ya. Porque digo, qué fácil, ¿no? Sería todo si de verdad todo el mundo fuéramos así de sencillos y, ¿no? Que tú de repente veas a alguien y digas, me gusta, fin, no me planteo nada. Y haces toda tu vida y de pronto ese tipo de gente, lo que le pasa. Que luego, imagínate, va la cosa para adelante y te presenta a su madre. Entonces, a él se le ha olvidado decirte que eres trans. Porque para él, a él le importa una mierda. Entonces, tú llegas, ah, uy, pero, ah, mmm. Entonces, él es el que tiene como que salir del armario por mí y explicarle como a su gente algo que ni él no se había planteado, decir, no, mira, bueno, ella es trans, tal, no sé qué. Y ya todo el mundo, porque yo esto lo he concretado con gente, con mis estudios, lo he contrastado y yo les he preguntado, ¿qué te preguntan? Exactamente. Y les preguntan, al susodicho, si la novia tiene pene. Porque ellos quieren saber si ese niño, si ese chaval, le chupa el pene a la novia. A la novia o no. Y es como, amore, ¿pero por qué os metéis en la cama de todo el mundo? Qué fuerte. O sea, de verdad, unas historias que próximamente podréis encontrar en mi audiolibro Los Transhunters. Claro, esto yo creo que nos plantea como un lugar un poco complicado a la hora de, o no sé cómo tú gestionas, esto del dating, de quedar, de, claro, porque es como cómo te involucras con alguien desde un punto de vista emocional cuando sabes que esto puede estar encima de la mesa. Porque obviamente entiendo que un chaser, salvo los que vayan por aplicaciones y vayan muy a saco, hay gente que no va tan a saco. Que es más civilina a la hora de, que no es tan directa, ¿no? A la hora de pedirte las cosas, ¿no? No. No, ¿no? No. Aquí es a saco todo. A saco o, o sea, en aplicación es a saco. Siempre. Bueno, a lo mejor uno diría que no y creo que como sigamos hablando de ese tema me voy a echar a llorar. Porque, claro, fue de esta gente que tú dices, ay, qué bien todo. Iba bien, ¿eh? Pero no tenía responsabilidad afectiva, entonces, pues bueno, mal. Ya. Chao. Joder, puta. Los del ghosting. No, los del ghosting no, los del curving. Que el curving es peor que el ghosting. No sé qué es el curving, tío. El curving es espaciar las respuestas con mucho tiempo para que tú te artes. Y tú seas la que corte. Eso es peor que el ghosting, porque el ghosting te lo deja claro, tía. Por lo menos que tú dices, se acabó. Pero si tú cada seis días o catorce me respondes con un emoticono o cualquier cosa, es como, mira, o sea, ¿dónde estás? Aclárate. O te vas o te quedas. No, te geolocalizo y te mato. Te lo juro. Daniel Sancho, te destruyo ahora mismo, porque es que esto qué es. No. Entonces, ¿cómo te involucras? Sí, que es difícil, entiendo a veces, cómo involucrarte con alguien sabiendo que esto puede estar encima de la mesa. Claro, y sobre todo por lo de… No, porque lo que íbamos es que es lo que van a saco. Van casi todos a saco porque hay un puntito en el fondo del misterio o del querer saber, ¿no? Como del experimento en diferentes rankings. Pero cuando tú empiezas a hablar con gente… Yo lo gestiono de una manera que luego me siento mal de la manera en la que lo gestiono. Pero yo siento la necesidad de primeras, cuando empiezo una conversación con alguno, de preguntar. Tengo dos maneras de preguntar. Es, ¿has estado alguna vez ya con alguna persona trans? O, directamente, si lo veo como que va muy a saco, lo que intento es pillarlo y directamente le digo, entonces te van las tranas, ¿no? Como boom, voy a saco, para ver qué responden. Pero siento la necesidad de tener esa información de primera, porque no quiero ser como ese experimento una vez más, que tampoco hay nada de malo con ser la primera vez de una persona, porque no pasa nada, porque bueno… Porque puede pasar, ¿no? Me ha pasado que, bueno, que a veces lo eres y ya está, ¿no? Y punto. Porque vienes desde un lugar como orgánico. Dices, conoces tal, y de pronto surge y dices, ah, bueno, te digo, no es lo usual. Lo usual es… Si no le saco la pregunta esa yo, por algún lado, te la sacan ellos. Entonces, es como… ¿Qué es esto? Es que es todo el rato, todo el rato, todo el rato. Y yo tengo ahí que disociarme y decir, vale, ¿qué estoy buscando? Echar un polvo y fin o conocer a alguien con quien pueda ir algo a más o, ¿sabes? Como que tienes como que diversificarlo. Sí, como analizar y decir, vale, ¿qué es lo que realmente quiero yo? Y en función de lo que quieras tomas una decisión u otra. Claro, y al final te estás convirtiendo en socióloga cuando lo único que quiero es echarme un novio, ¿sabes lo que te digo? Y es muy complicado porque yo ya los tengo muy calados y las maneras en las que te entran, porque claro, en la aplicación del demonio yo no. O sea, mal. Que también te digo, alguna vez he caído como todas y igual que tontas somos de ponernos claramente que somos trans para que ellos con una etiqueta que tiene esa aplicación te encuentren del tirón. Que ya no es el busco trans, sino es como que les dan al botón, solo le salen la gente trans de alrededor y van picando, piqui, piqui, piqui de una en una a ver cuál cae. Todos te hablan de la misma manera. Este es como el chaser primigenio. Todos te hablan de la misma manera. Tienen un Volkswagen Golf blanco, siempre. Llevan un Apple Watch, viven en el viso o por el pardo, por ahí arriba, ¿sabes? Tienen novia, la mayoría de las veces, tienen una novia que se llama Marta o Sara. Y como mucho van al cine a ver una película de Transformers, qué casualidad, Transformers, de vez en cuando. Y esa gente empieza con, nunca lo ha hecho, es su primera vez, tengo novia, discreción, tal, no sé qué. Y de pronto, pues hija, a lo mejor el niño está buenísimo. Y dices tú, amor. Tengo una tarde tonta. Tengo una tarde tonta. Digo, venga, ven. Total, que quedas y siempre es igual. Ese niño llega, igual, con su Apple Watch, que no se lo quita. No sé, ¿qué le pasa a estos niños con los Apple Watch? Qué pesado, todo el rato como viendo las notificaciones y apagándolas así. Uy, me pone nerviosísimo eso. Ay, qué pesado, te la están metiendo y están como... Ay, cállate. Total, que ese tío llega, hace como que no sabe, pero boom, directo, a chupártela. Loco, perdido. Y además lo hacen increíble. O sea que, cariño, a la cárcel vas a venir a robar. No, sabe. El primer día no eres, cariño. No, ni el último. Entonces esa gente sabe a lo que viene. Tú, al final, te estás dando cuenta, pero como estás en el meollo y encima estás cachando, pues te regalas, te entregas, te abandonas, haces todo y luego, uy, que me tengo que ir, que tengo que ir al corte inglés a recoger un regalo para mi hermana que mañana se gradúa. Siempre. Una hermana se gradúa mañana. Y se van. Entonces, pagando por las escaleras, bloqueada. Y desaparecen de tu vida. Fun. Adiós. Y ese es el chaser primigenio. Entonces, después de tres, cuatro, cinco veces, pues dices tú, amor, me siento utilizada. ¿Esto qué es? Eso es como el proceso de ir aprendiendo cómo relacionarte, porque claro, a mí no me han dado un manual de cómo ser trans. Yo sí le voy a dar un manual a las niñas del futuro, pero aquí a mí no me han dado nadie. Lo más guay de todo es cuando te juntas con otras amigas tranas. Yo qué sé, imagínate, en unas copillas antes de irte de fiesta y hay otras amigas tranas de las amigas de las amigas. Entonces, de pronto te ves como con once tranas sentadas en un sofá bebiendo Malibus con piña. Todas me han dado de risa y empiezan los temas de los chasers y te das cuenta de que todas nos hemos follado los mismos. Claro. Que son los mismos, tíos. Los mismos. Cada uno con un nombre, porque a veces te dicen que se llaman Dani, a veces se llaman Pablo, Marcos, pero es el mismo. Porque claro, amores, ellos a lo mejor fotos de cara no pasan, pero fotos de Navo sí. Y yo me he visto en alguna situación comparando a Navo con otras dos y diciendo, mira, ve este pliegue de aquí, este pliegue de aquí, este es el mismo Navo. ¿Verdad? Este no. A que gemía raro. A que no sé, no sé cuánto. Es como, amores, que encima, ellos encima tienen como el poder ahora mismo. Ellos están, yo a veces me siento eso, como regalá, ¿no? Le estamos haciendo un regalo. Estos gilipollas de mierda que encima botan a Vox, se están llevando el regalo de llevarse estas muñecas a la cama. Y es como, amor, aquí hay que poner ya límites, que básicamente yo creo que el límite perfecto es que todas nosotras tranas nos liamos entre nosotras y fin. Y fin. Y ya está. Y ahí ya mueren. Porque yo creo que ahí ya, ya, ahí vamos a solucionar muchas cosas. Y aparte, hay todo un, o sea, hay todo un precio a pagar después de lo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, de que alguien, tengas este encuentro y salga y te bloquee. Yo pues tengo amigas trans que también me dicen, es que hay gente que es muy fuerte que no quiere quedar contigo en ningún lugar público. No quedan a tomar un café. Pero que eso es el chaser. El chaser va a tu casa y siempre se excepcionan si vives sola o si vives con tus compañeros, si están tus compañeros. Todo el rato preguntas por tus compañeros. Luego, otra pregunta que hacen mucho, que también lo odio, de verdad, esas de las que más odio, es la de, oye, ¿y no tendrás a otra amiga para...? Y es como, Cari, no me acuesto con mis amigas. O sea, en plan... Voy a empezar a hacerlo. Voy a empezar a hacerlo, pero sin ti. Pero sin ti, cariño, no te pienso invitar. O sea, amor, ¿esto qué es? Entonces, lo de la pregunta o cuando dices, ¿con quién vives? Porque, claro, se preocupa por tus compañeros por si hay gente. ¿Con quién vives? Vivo con una amiga. Ay, no sé qué repuntar, jaja. O sea, me voy a follar yo a la loli. ¡Oh, Dios mío, mi amiga ya de hace 10 años! Y yo voy a... ¡Uy, uy, uy! ¿Con la loli a costar yo? No, no puedo más. No puedo más. No puedo más. Y cuando alguna vez ha surgido, imagínate que alguna otra amiga atrás me ha dicho, mira, amor, me estoy follando a ese pedazo de tío y que quiero hacer un trío tan no sé qué, ¿te apuntas? Y de pronto digo, ¡uh, qué hot! Pues no, no quiero. Porque, de nuevo, le estamos regalando a ese hombre ya que doble fantasía. No me da la gana. Yo estoy ahora ya como recelada. Estoy enfada. No quiero. Y a lo mejor el niño está divino, pero no me apetece hacerme yo, montarme ese baile. Claro, porque es verdad que la gente queer vivimos siempre desde jóvenes en general, todos de una forma o de otra. Tú vienes de un matriarcado y cada uno... Luego tenemos como nuestros pasados y nuestras movidas en las que nos han pasado cosas. Pero es verdad que hemos muchas veces trabajado y tenido muchos problemas con el tema de autoestima, ¿no? Porque como nos han machacado tanto, cuando luego creces es como difícil, al menos yo estoy en ese proceso, ¿no? De encontrar qué es lo que para mí es importante y lo que yo necesito y cómo expresarlo afuera, ¿no? Y supongo que en casos como lo que tú comentas es difícil ver cómo cuando alguien te valida tanto por algo que a ti no te hace sentir bien, dónde marcas el límite o cómo... O sea, cómo lo gestionas. No me estoy explicando bien. Sí, no, pero sé por dónde vas. Como que la salud mental, ¿no? De qué manera la organizo para yo llevar esto bien. Porque al final no es fácil. A personas que sabes que no te van a venir bien, ¿no? Que te hacen daño. Es que las primeras veces, como te decía antes, pues tú... A mí lo que me da coraje es que la cuiredad y la otredad sea aprender a base de palos. Es decir, que yo a base de trauma sea como yo me estoy construyendo mi personalidad. No me da la gana. No me da la gana. Yo creo que me traten bien y que me enseñen bien. Que tú me sientes y me digas, mira, esto es así. Entonces, ¿lo acepto o no? Sin embargo, no. Yo he tenido que aprender todo esto dándome palos, como por ejemplo, que un tío te bloquee y de pronto pues tú te sientas como una mierda porque dices, a ver, yo qué sé, tampoco a lo mejor te querías casar con él, pero de repente te ha caído bien y a mí folló a guay y dices, bueno, pues lo mismo de la semana que viene le digo de tomar un café y yo qué sé, y me lo follo otra vez, ¿sabes? Exacto. Bueno, pero hacer algo más, no sé, lo que se llaman citas, que yo llevo sin tener una cita. No sé lo que es tener una cita, o sea, te lo juro por Dios. Porque como al final va a lo que va a todo el tema, yo ya prefiero saltarme el paso de la cita porque ¿qué me va a contar a mí? ¿Qué me va a contar a mí un niñato con estas características sentado delante mía, con este cerebro que yo tengo? Que otra cosa no. Pero claro, yo la cabeza milló 90.000 pensamientos por segundo. ¿Esto cómo va a compaginarse con una persona que ha sido premiado toda su vida, por todos sus logros y por todas las cosas que ha hecho, que vive como en un algodoncito y que su única preocupación es si va a aprobar ahora el TFG de ADE? O sea, amor, ¿qué quieres que hable yo contigo? Entonces, a la respuesta de mi madre de ¿con quién te acuestas ahora, en esta época de tu vida, es como lamentablemente con heteros? Porque, Kari, yo el hecho de tener, o sea, buscar, no buscar, pertenecer un poco más a esta trans barra normatividad de, bueno, se te acepta, se te lee como mujer, entre comillas, porque todo el rato subo misgendering, pero bueno, el estar en ese lado, ¿no? Como de decir, vale, ya has pasado el lado en el que la mayoría de la gente ya te ve y te lee como mujer y, bueno, en fin, que ya va mejor la cosa. También hay que dar mensaje positivo que no todo es malo, porque al principio todo va mal, pero luego pasan un par de años y ya tu familia, ya los pronombres, todo bien, ya va mejor la cosa, ya te cambias el DNI y ya todo mejora. Entonces, yo ahora estoy en una época de la que ya todo ha mejorado. Entonces, en ese momento de estar como bien, ¿cómo gestionas que los tíos te sigan haciendo estas mierdas? ¿Sabes? ¿Cómo lo gestionas? Porque tú ya estás como ok, ¿no? Y tú ya tu salud mental la has puesto en un sitio y tú ya te encuentras como bien. Te aceptas, te asumes todo y llega esta gente que te desestabiliza porque, no sé, a veces no quieres tener simplemente un eso o echar un polvo. Y el hecho de pertenecer a este lado de esta normatividad hace que como acercarte más a la heteronormatividad, redundando. Pero con los tíos que quedo, como al ser todos heteros, yo he abandonado el lado queer. Quiero decir, bueno, la vida me ha obligado a abandonar el lado queer. Entonces, yo echo de menos lo queer en cuanto a sexo, a afección. Lo echo de menos porque no es lo mismo, es otro código. O sea, no es igual, no es igual. Es que, no sé, diga lo que diga, que me tachen a mí de lo que sea ahora mismo, pero la gestión de un hombre cis hetero no tiene absolutamente nada que ver que la de una persona queer. Y hablo solo del hombre cis hetero. Porque una mujer cis hetero está mucho más cerca de lo queer, aunque hay casos, pero Ana Rosa no lo es. Pero está más cerca de lo queer que un tío cis hetero que no le ha pasado nada en su vida, que todo es perfecto. Un aplauso constante a todo lo que hace. Claro, entonces, yo ahora tener que socializar con esa gente, pues no me gusta, no me gusta. Porque yo, ¿de qué hablo contigo? De fútbol. No quiero. Yo quiero hablar, pues, de RuPaul. ¿Sabes? Yo qué sé. Hay días que me apetece hablar de mierdas queer y que me encanta porque al final es mi cultura y yo la abrazo y me vuelve loca. ¿Con quién hablo yo de esto? Sí, con mis amigues. Pero de una manera emocionalmente acercándose a lo sexual, ¡pum! Es fumada. Entonces, eso a mí me está costando ahora mismo. El decir que yo tenga crush con amigos maricones y digas, claro, es que a mí me atrae esta persona ahora mismo porque por dentro y por fuera me aporta, pero yo no le aporto, quiero decir, en ese ámbito. En ese ámbito. Y eso también es duro, darte cuenta de que ahora los que a ti te gustan te dejan de gustar. Que luego están las otras que llevan toda su vida queriendo estar con heteruzos, con niñatos de barriada y que, perfecto, pero yo no soy esa. Me he dado cuenta. Y ahí, eso ya es el click que yo digo, uf, me hace daño. Por eso te he dicho cuando antes que he conocido a uno que todo era como bien, que dije, joder, esto está bien. Pum, ¿te ha escrito a ti? Porque a mí no me ha escrito más. Una mierda de gente. Y también te digo que llevemos aquí una hora ahora mismo hablando encima de ellos, con lo que vale mi tiempo. Forge. Ya, tía, pero ¿no crees que hay un poco como de que te sientes obligada a este activismo? Hombre, claro. Que te ves como forzada a decir, joder, es que o hablo de esto y trato de comunicarlo y explicárselo un poco a la gente para que otras personas también se den cuenta, no solamente gente queer, sino también gente cis hetero. En plan de, chicos, de verdad, escucharos unos cuantos podcasts, leeros unos cuantos libros y podréis como tener algo con otra persona sin hacerla sentir como una mierda, ¿no? A mí eso me encantaría, que la gente tuviera autoconocimiento, que la gente se escuchara, que la gente escuchara también a los otros y aprendiera. No que yo te haga hacer todo el trabajo, pero como tú bien dices, las personas queer se nos han metido como en esta cárcel de tenemos que educar a todo el mundo y convertirnos en esa tutora constante. Y yo no tengo ganas, ¿sabes? Pero aún así lo hago porque otra cosa también que creo que te da lo queer es la empatía. Porque entiendes al prójimo, así me voy a poner como bíblica, pero entiendes al prójimo muchísimo porque yo no te conozco, en plan, tu pasado, pero sé que has pasado por lo mismo que yo. Entonces yo ya me pongo en tu lugar, al final empatiza desde un lado de que lo he vivido. O sea, no hace falta que yo empatice desde, bueno, me puedo imaginar como, no, no, hemos pasado por lo mismo. Entonces ya ahí hay como un nexo de familia que, pues, no, que obviamente yo no te tengo que educar nada, pero entonces por esas personas que quizás no tienen el acceso a educarse o aprender por sí solas, yo hago el esfuerzo y digo, pues sí, lo voy a hacer por esa gente, porque esta empatía que a mí me ha generado no me la genera un cis hetero, me la genera otra niña queer que está en su casa, que su familia la maltrata, que ha pasado por lo mismo que yo, que no la quiere nadie y que no sabe dónde acudir y que no se entiende. Entonces, pues, si somos yo y todas las demás que hablamos y somos activistas, las voces de estas futuras generaciones, pues yo con eso me siento reconfortada. Eso es lo que me hace a mí decir, no voy a abandonar el activismo. Sí. Pero yo sí saligo. O sea, yo no puedo más. Es que yo estoy hablando. Mira, por ejemplo, lo de hoy sí que me apetecía porque hablamos de algo que poco se habla. Entonces esto sí me parece como candente y gracioso. Y necesario. De pronto ahora a ir a un podcast que fui el otro día a hablar de qué es la identidad de género. O qué es el género. Amor, y mira, ¿dónde está el botón? Sí, ya no más, ¿no? Tengo 80 años de queer. O sea, las trans cumplimos por 7. Yo tengo muchos más años ya de que todo el mundo. Por eso te digo especialista en señora, porque yo ya... Además, ahora tú tienes TikTok, tienes Google, tienes un montón de información que la gente se puede buscar y si no se entiende bien, pues se la buscan y se la aprenden. Y si no, que se hagan una paja y ya está. Ya está. Y no piensa. Y que se queden en casita. Justo además, de hecho, y pensamos que a veces como que con las generaciones nuevas, como que esto está cambiando, que es verdad que está cambiando, ¿no? Y como que creo que se asume que el espectro tanto de orientación sexual como de identidad, como de expresión está mucho más amplio y que la gente joven también lo está asumiendo de una forma más natural. Pero hace poco, por ejemplo, una amiga me contaba que ha acogido en su casa a una chica de 18 años que sus padres la han echado de casa porque ella les ha dicho que es lesbiana. Y dices, Dios mío... Y los padres de esa niña tendrán tu edad a la mía, que eso es lo fuerte. Porque claro, 18 años... Una chica de 18 años con unos problemas ya de salud mental que obviamente... Hombre, se agravan porque si te están maltratando y te echan de tu puta casa... O sea, si hay personas destinadas y obligadas a quererte que son tus putos padres y no te quieren, ¿tú a qué te agarras? Es que ¿a qué te agarras? Es una mierda. Yo sí tengo la suerte de... Y lo llamo suerte porque, visto lo visto con lo que es ser queer, que tus padres te acepten, bueno, o que parte de tu familia te acepte, es bueno. O sea, me refiero, es una suerte. Y yo la tengo esa que eso ayuda un montón, el poder decir, aunque mi madre no entienda todo, pero sí ha querido entenderlo. O sea, ha hecho el proceso de entenderlo. Ha tenido sus altibajos. Lo ha pasado mal en algún momento, obviamente, porque claro, te pregunto que te digan, pum, has dejado de ser normativa. En plan, tu vida ahora también es ser activista. Porque claro, una madre es muy importante. Súper importante. Esa figura es importante que también sea activista porque si yo transiciono y yo le digo a la gente de mi entorno mis pronombres y la gente no los respeta, cuando yo no estoy... Tiene que haber alguien ahí. Y si alguien se encuentra en esa situación, es esa persona la que tiene que hacer el activismo por ti porque tú no estás ahí y eso es una situación de transfobia delante de una persona que te quiere. Exacto. Entonces creo que también es muy importante que los padres sepan hacer eso. Y cuando a ti te dicen, como madre o padre, tu vida a partir de ahora va a ser transformada, ya no va a ser sobre ruedas, ¿no? Como normativa. Sí. El descarril ese, que luego, bueno, todo va bien, ¿no? Pero que ese descarril del principio entiendo que pueda dar miedo. Vértigo. Porque sobre todo mi madre me lo ha explicado muchas veces que a ella lo que le da miedo es lo que me pueda pasar de mano de otros. Claro. Que no es porque ella diga, no quiero que tú... No. Siempre ella me lo ha dejado muy claro de que ella cuando lo ha pasado mal es porque dirá, esta niña va a la calle. Así, dos puntos. Y claro, veremos a ver lo que le pasa. Claro. Ella puede pensar en ti, pero no puede controlar o saber qué es lo que va a pasar con otra gente. Y viendo estas olas de violencia que hay constantemente hacia la gente queer, que somos como el super target todo el rato. Como, tía, déjanos en paz, no sé, manifestaros por la sanidad o algo que de verdad os influya, ¿no? Porque si te pones malo, ¿quién te cura? Un médico. Pues busca que tengas un buen médico. Pero yo, ¿qué te aporto? En plan, ¿qué hago yo en tu vida como para que tú quieras que yo me muera? Pues no lo sé. Pregúntemos a los políticos que votan en contra de nosotras, que eso también me parece fuertísimo que tengan el coño. Ya por vergüenza que tú en el Congreso de los Diputados, que tú tengas el coño de votar en contra a cosas del progreso de los derechos humanos. De las personas trans. Y tú digas, no. No, tú no. Tú no existes, tú no vales. Es que yo creo que por vergüenza, aunque lo piensen, porque obviamente la gente, pues hay gente que es mala y lo piensa. Efectivamente. Yo creo que por vergüenza tú tendrías que decir, sí, sí, te voy a apoyar. No, porque como vas a ir tú a decirle a alguien, es que ahora mismo si esto lo aplicásemos, bueno, sí, no, si se aplica igual al racismo, es que al final es como, funciona de la misma manera. Es como, tú no porque eres persona migrante. Entonces, pues, ya hay como esa conversación constante de no al racismo, no al racismo, no al racismo. Que antes era la mujer, que es decir, no tú porque eres mujer. Entonces, como toda esa misma lucha se va extrapolando como a todos esos ámbitos de lo que es la otredad y siempre funciona de la misma manera. Entonces, yo creo que solo por vergüenza y un poquito de decencia, que menos que decir eso, aunque sea mentira, pero tío, o sea, no sé. Lo bueno de esto es que cuando lo dicen, por lo menos van con la verdad por delante y ya tú dices, vale, tú mal. Ya sé de qué palo vas. Eso es lo único bueno, que tú ya detectas. Pero vamos, que aunque digan que no, yo sé detectarlos, obviamente. Entonces, tenemos el chip este. Investigadora privada, detective. ¿Qué crees que podemos hacer? No sé, en plan, para que esto mejore, tía. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? No sé. Pues mira, tal y como yo estoy hoy, de ánimo, suicidio colectivo. Entonces, como sé que no es una opción, porque no, está mal, no, que se suiciden ellos. Entonces, yo creo que hay que seguir así, como hablando y contándolo y, pues, ocupando espacio, pues, en todas partes para, pues, yo qué sé, para contar. Es que ya no es que ni que contemos nuestras verdades, sino como que se normalice la idea de que... De que existimos y que el mundo es de todos y de todas. Y que me dejes en paz, ¿sabes lo que te digo? Que no es como un... Pues eso, no es un quiero que yo estar por encima de nadie o quiero como que se me hagan cosas exclusivas solo para hablar de mí. No, yo qué sé, ponme ahí, pero ya está. Ponme ahí. No me bloquees las entradas de todos los sitios. Sí, yo creo que escuché a Bob Pop hace un tiempo decir algo que me parecía súper interesante, que es como que desde el activismo queer ha cambiado un poco esta idea de como pedir permiso y pedir como cosas a ya exigirlo como uno más. Porque todos los que existimos en este mundo somos parte de él. No hay mejores personas ni peores personas y que al final el mundo también es nuestro. Con lo cual, si esto es mío también, cariño, te guste o no te guste, yo estoy aquí. Claro, es que lo del pedir permiso... Es que no tengo que pedir permiso. También el otro día veía un TikTok de un chico... No, TikTok o Instagram. Bueno, da igual, es que yo sé, soy una madre y yo ya me lío. Yo no uso TikTok. No consumo TikTok, fíjate. No entro. No sé, no me gusta. No te ha enganchado. Mejor que no te enganches. No, no. Veo a veces así lo que me sale en Instagram, pero vamos, raro. Total, que vi una cosa de un chico que se llama Bruno, que es un chico trans que el otro día hablaba de que te aplaudan, bueno, que aplaudan a tu pareja por tener el coraje y la valentía de tener un novio o una novia trans, ¿no? Y es como... Dios mío. Cari, que te aplaudan. O sea, ¿por qué, no? O sea, yo soy entonces un premio. O sea, ¿en qué me estoy convertido? Siempre soy algo. Nunca soy una persona. Soy de todo menos una persona. Como lo que te decía antes, ¿no? De estar tú con ese niño de Vallecas y que de pronto te presentas a tus padres y que hagan todas esas preguntas y que haya alguno que te diga, o sea, tío, pues ole tu huevo, ¿no? Porque vaya, qué bien, qué bien, ¿no? No, no, qué guay, qué guay. Y es como... Y tú ahí en una esquina como así, ¿no? Mirando, diciendo... Como no... No sé, como... No, me pongo a hablar ya en japonés porque no, si es que soy extranjera. Ah, no sé, amor. De verdad, aquí se ríen de fondo. Aquí se ríen, claro. Pero, amor, reíros porque esto es para llorar, la verdad. Es que es para llorar. Es para llorar. Hoy estamos un poco para llorar. Quería preguntarte porque tú y yo, o sea, yo tengo como mucha fascinación contigo, para terminar con una nota bonita, con las señoras y qué bien explicas tú las señoras. Las señoras del mundo, sus estéticas y todo. Las señoras del mundo. Estoy muy fan. ¿Alguna señora que has descubierto últimamente que yo aún no conozca? A ver, es que conoces todas. Lo único que hay que ponerle un nombre. Claro. Hay que ponerle un nombre. No sé, creo que estoy muy ahora con las señoras peras. ¿Sabes? Tú imagínate una pera con pierna. Cuando una mujer ya se pone así, con el cuerpo de pera. Y las piernecitas como muy canijas. Como una gallinita. Sí, y con el cuerpecito de pera. Y siempre peladitas cortas. Y se llaman como con nombres que acaban en I. Como Conchimer, Chipaki. Ellas siempre son la mujer pera. Y ahora, claro, veo mucho porque veo que en mi familia ya están mis tías y las aledañas transformándose en las mujeres peras. Ya están avanzando ahí al... Es que es una pera porque es como poquito de aquí. Luego se ponen así como gordotas raras, pero el culo se te mete para adentro porque lo pierden. Es como que no hay culo. Mira, señoras peras, con un legging yo me vuelvo loca. Porque es como que no sabes si están del derecho o del revés. No sabes para dónde están mirando. ¿Sabes? Como que el cuerpo se les ha hecho ya una cosa. Qué lástima que la menopausia lo que hacen. Pues la señora pera, Merchi, la señora pera, y el peladito cortito de esas peluquitas que yo me pongo. Es que si tuviera un papel te la dibujaba. Ay, por favor. Pero ese concepto, porque la que te gusta si está la del bambito o no, está la de Francia, la del moñón aquí, que es como así, ¿no? Con el moñito pequeñito. Con el moñito muy chiquitito y todo suelto. Que es como, ¿cómo se hace eso? En plan, es físicamente imposible. Sí, sí. Como con una horquilla se pongan eso ahí. Es que claro, también te digo, a lo mejor que no se lavan la cabeza. Puede ser. Y eso ya tiene vida propia. Pero, no sé, ahora también me he vuelto de Japón. En Japón hay muchas señoras. En Japón es la señora sport. Porque la señora de Japón no parece una señora, porque allí la gente no envejece. Claro. Allí no hay vieja. Entonces, de pronto, desde los 40 a los 80 están igual. Y van como cómodas. Como muy cómodas ellas. Siempre legging. Comparte legging, como la señora Pera. Pero como bambas. ¿Sabes? Lleva como zapatillas de deporte. Pero es cómoda ella. Cómoda, cómoda, cómoda siempre. Ahora te enseño yo un Instagram también de un chiquillo que es hafu. Que hafu significa que eres mitad y mitad. Japonés con algo. Y el chiquillo está ahora allí y él le entrevista a la gente. Y el otro día cogió a una por la calle, que era una señora de esa sport, tan guay, que tenía a lo mejor 90 años. Y le preguntaba, ¿tú cómo haces pactar, joven? O bueno, pactar con vitalidad y tal, no sé qué. Y claro, te cuentan, se ponen a filosofar la señora. Y dices, tú, madre mía. Ojalá aquí. Ojalá. Ojalá aquí. Ojalá. Que no te he contado, Transhunters. Bueno, por eso que quiero cerrar con la nota positiva de que lo bonito que tenemos los artistas, que yo creo que está muy guay, es que podemos transformar todas estas cosas tan jodidas que a veces nos pasan. En dinero. En dinerinchis, como dice Shakira, obviamente. Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Shakira, pues que pague Hacienda, guapa. Un besito para Shakira. Besitos. Para Hacienda. Un besito para el rey que también debe. Exacto. Para todos los que deben, todos los morosos, por favor, un besito. Yo debo, pero que debo este mes, creo. Porque hasta que no me cobren el autónomo el día 28, debo. Ah, todavía debes. Claro, llevo dos días debiendo. Claro, dos días debiendo. Es que aquí no se puede. Este sistema capitalista debemos sin parar, chicas. Qué amargada, amor. Pues eso, que como convertimos toda nuestra movida en capitalismo, ¿cuál va a ser tu siguiente proyecto capitalista maravilloso? Pues a ver, yo he optado por capitalizar mi vida. Porque no me ha quedado otra, la verdad. No me apetecía capitalizar mi cuerpo de manera sexual, como muchas otras personas trans se ven obligadas, la verdad. Saquemos el tema del trabajo sexual, que al final está ahí constantemente. Y bueno, pues hay como muchas cosas que nos pasan a las mujeres trans luego cuando somos trans y nos dejan en la calle. Entonces, en mi caso, yo estoy capitalizando mis ideas porque me siento afortunada de poder haber accedido a este sistema. Porque una cosa es querer ser artista y otra es poder serlo y poder vivir de ello. Porque claro, artista no se es o no se es. Tú eres artista y fin. Pero poder vivir y poder generar contenido y hacer algo como que valga es complicado. Entonces, ahora mismo yo he transformado toda esta información que yo a lo largo de los años he ido recopilando en textos, en audios, en conversaciones con amigas, todo. Que es los transhunters, que es básicamente como un diccionario, un glosario de los transhunters, de cómo funciona, cómo actúa, cómo las mujeres trans nos vemos cosificadas constantemente. Y acabo de rodar una cosita muy divertida, la verdad. Yo he visto algo y... Has visto un par de frames, Forge. Forge. Y acabo de rodar como una cosita en la que quiero mostrar públicamente al mundo lo que es un chaser, lo que nos hacen, pero tratado desde lo que es la comedia. Porque creo que no necesito hacer un drama, ¿sabes? De esto. Sí que hay algún par de referentes que yo he visto así, como de... ¿Cómo es que se ha sido un chaser, no? Como, por ejemplo, el Jacob Elordi este en Euphoria, porque eso es un chaser. Es un chaser de manual. Pues ese es un buen chaser, ¿vale? Como un ejemplo claro. O como, por ejemplo, en Pose, cuando Electra... Ya, sí, con Indiamor. No, la otra, la Electra Budens, su guardadí la deja porque ella se hace la vaginoplastia, entonces ya no le gusta. O sea, porque, en resumen, ¿qué quieren los hombres 6 hetero? Pene. Toma. Yo se lo doy. No pasa nada. Pero, entonces, he visto que hay un poco de referentes, pero no hay algo como muy concreto en lo que solo se aborde ese tema. También te digo, lo mismo se hace algo como muy nicho. Pero a mí me está sirviendo, pues, para mí, ¿no? Para desarrollar y para hacerme yo, pues, que me den ya la carrera de Sociología, que me la atregue, ya la universidad, y que me digan, toma, amore, mira, ya está, tú la tienes ya porque tanto estudio del humano, la antropóloga del nabo. No, yo ya he llegado a un punto en el que paro. Entonces, lo he transformado en como algo que no sé si va a acabar haciendo, pues, yo qué sé, un corto o una serie o un largometraje o no sé. Algo audiovisual es, estáis dándose forma. Yo he rodado una cosa larguísima, la verdad, larguísima, que no es ni un corto ni un largo. Eso es una cosa ahí rarísima. Muy divertida, con mi querida amiga Sara Ruiz Ferrer, porque nos pasó que un día nos fuimos las dos, así, de peripuestas, como Paris Hilton y Nicole Richie, de repente. Acabamos en un club de BDSM, las dos, en Madrid, de estos de los que te ponen la pegatina en el móvil para que tú no grabes. No grabes, claro. Mejor. Mejor. Porque la verdad. Tanto grabar tantas fotos. Sí. Con los muertos, la gente. Pues, acabamos ahí. Entonces, tú dices, qué ambiente, ¿no? Más fuerte. Nuestra vez no le tenemos miedo a nada, y menos al éxito. Pero ahí estábamos las dos como divertidísimas. Entonces, nos pasamos toda la noche, piqui, 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 pues, con ambiente de nabos, pollas, gente follando, bla, 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 alrededor. Y nosotras, pues, así, diamantonas y muñeconas, teniendo la conversación más profunda y más íntima que jamás he tenido con esa amiga mía. Entonces, de pronto dijimos, qué fuerte que ahora mismo se te acaban de correr en el pelo, porque te estoy viendo el lefazo colgando a Morsh, que se te ha corrido el de atrás, y yo estoy aquí llorando contigo abierta, como confesándote que me siento un puto objeto, que me siento cosificada y que no, no sé, que no me hallo. Y que yo lo estoy hablando mientras yo le veía el cotelón, el coágulo. Y yo como, amore, qué fuerte como es la vida, que yo haya acabado con una amiga aquí en esto. Entonces, llegamos a la conclusión las dos, y ya con esto os dejo en paz, con la dosis de humor de hoy. Luego quiero un bizo, ¿eh? De cada una. Luego llegamos a la conclusión de que, o sea, las personas trans, por lo general, sufrimos lo que se llama la adolescencia robada, ¿no? Porque yo tengo como una niñez, infancia, adolescencia robada, en la que yo no he podido ser la persona que yo quería, porque ni me planteaba que fuera una opción. Y claro, si te la planteaba, sabías que no era posible, porque no se podía. Y menos mi adolescencia ha sido en el 2003, digamos. Tela, ¿sabes? El primero de los principios de los 2000, muy guay, todo súper cool. Mean Girls, gracias a la industria cinematográfica por darme todos mis referentes del 2003 al 2004. Todos están ahí. Pero, cariño, lo pasa mal. Claro. Entonces, esa adolescencia robada, que nos hemos dado cuenta de que no las tenemos. Digo, ¿y si exploramos esto de adolescencia robada y de cosas que yo quisiera haber vivido, pero no las he podido vivir porque no me han dejado? Pero ahora, gracias al cine, las voy a vivir. Porque yo, nada, igual que cuando estaba escribiendo el guión y me... O sea, tengo una interacción con un actor y cuando puse al actor, de pronto propuse Andrés Belencoso y yo fui al guión. Alex de la cura y Andrés Belencoso se besan y se tocan. Oh, mi amor, pues si puedo yo ya ahora mismo enrollarme con ese. Por exigencias del guión. Ay, ups. Pues, si a mí el cine me deja ser mi fantasía y mi ficción, pues lo va a ser. Entonces, ahí me he puesto a desarrollar y a desarrollar y a desarrollar. Y no me he dado cuenta de que ella y yo, que mi amiga Sara y yo, que ella es una chica cis, hetero, normativa, llamemos. Y yo, pues esto que estáis viendo, este es perpento. Junto, tenemos mucho más en común de lo que nos creímos. Porque ella es tan normativa y yo soy tan rara que a ambas no nos han pasado cosas por ser así. Es decir, ella ha sido tan normal que nunca ha tenido acceso a ciertas cosas porque ni guapa ni fea, ni gorda ni delgada, ni alta ni baja. O sea, todo como muy normal. Y yo, muy rara. Entonces, hemos visto que eso confluía en un lugar muy bonito y muy interesante en el que hemos dicho, o sea, si es que nos han pasado las mismas cosas. O sea, nos tratan de la misma manera nuestros entornos, pero a ti por normal y a mí por rara. Y esa conversación, con un goterón de Lefa cayéndole de la pestaña. Y yo, pues, bueno. ¿Qué decirte? ¿Qué decirte? ¿Qué decirte? Arte, cariño. O sea, esto es arte. Lefarte. Productoras, productores del mundo, por favor. Lefarte. Pongan sus dineros en esto porque estamos esperando que vea la luz. Y académicos que estéis ahora mismo escuchando y viendo esto, entrad en Beomag y me votáis como actriz revelación, que está la cosa calentita, ¿eh? Murch, hagamos historia. Primera persona trans ever. Uy. ¿Qué desecito? Han sido los académicos. Yo creo que nos han mandado un mensajítico de que han votado. Como, ¿no? De que han votado. ¿Qué es eso? La para el Mobris, ¿este? Exacto, exacto. La PDA o lo que tengan. Qué bonita. Te estoy amando locamente. Me encanta. Preciosa, ¿verdad? Qué cosa más bonita, tía. O sea, yo creo que ya podríamos estar tirándonos aquí hablando cuatro horas, pero qué bonita esa peli, que tuve la suerte de verla en el estreno. Qué casting. Es que es tan guay. Qué roba escenas eres. Yo tuve una poca vergüenza. O sea, muy poca vergüenza. Y qué lloro más bonito y más necesario esa relación de la madre con el hijo. No, es que es precioso. Es que al final todas nos sentimos identificados porque es lo mismo. Es esa... Por eso que te decía, esa hermandad que nos hemos creado todas las personas queer, de decir, es que todas nos ha pasado lo puto mismo. Y al final... Oye, ¿en serio? ¿Qué es esa campana? Sí, sí, que están votando. Que están votando. Yo creo que los académicos no paran de votar. Vale. Me encanta imaginarme a mí los académicos como unos señores en traje y corbata así, como reunidos, como barrigones, como así, como con la luz, con todo un oscuro y como con la luz del ordenador así. Decidiendo como la industria del cine. Pero no, académicos todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo, quiero decir. Todo el mundo que puede acceder, pero que ser académica al final es una cosa como accesible. Más de lo que me pensaba. Entonces, por eso os digo, gente académica accesible, cool. Hacer clic. Un botón. Un botón. Pues brindamos por... Con aguas yo no brindo. Bueno, cariño, pero aquí entiende que hay agua. Te voy a brindar con esto, amor, que llevo toda la conversación queriéndomelo beber. Pues brindamos aquí. Un besito. Pues brindamos aquí. Gracias por ver el video.